Pues ya ven, damas y caballeros, nos hemos plantado en las 8 de la mañana ya, el día, este jueves 27 de febrero, ya no es que haya cogido velocidad, que se está acabando ya, prácticamente, o sea que vamos a disfrutar intensamente de las cosas de cada día, de la información de cada día, de la distracción de cada día, en este programa que le acompaña hasta la 1 en punto de la tarde, 12 en Canarias. Y que habla, como todos los demás medios de comunicación, de lo que ahora mismo está en la calle, de lo que la gente teme, quizá en exceso, de lo que la gente comenta, habla, siente incluso, de los temores elementales que la población está viviendo en torno al coronavirus, que ha pasado, el riesgo, digamos, que ha pasado del DEA moderado. Ahora mismo son 11 los contagios confirmados, el último se conocía anoche en La Gomera, en Madrid 2, en Barcelona 1, y en Sevilla también tenemos un caso. Y es llamativo porque es el primer contagio conocido en territorio español, esto se lo venimos contando desde ayer, seguramente ya sabrá las circunstancias. Es decir, no ha sido un contagio importado, no estuvo en Italia, no estuvo en China. Es un sevillano de 63 años que como mucho tuvo una reunión de trabajo con gente de fuera y ahora se está tirando de ese hilo. Hay que sumar los cuatro positivos del hotel ADG en Tenerife, donde por cierto un juez de Arona ha ratificado la orden de aislamiento que decretó el gobierno canario en ese hotel, donde unas 100 personas de las 700 que están confinadas podrán salir porque se ha comprobado que no han tenido contacto con los infectados. Y luego los trabajadores pueden entrar y salir. A los trabajadores a los que el confinamiento pilló dentro del hotel, hombre, estarán agradeciendo que los otros trabajadores puedan entrar porque están haciendo turnos de 16 horas. Es que hay 700 personas a las que hay que cambiarle toallas, darle sábanas, llevarles comida, desayuno, merienda, prácticamente todo. Bueno, en todo caso, miren, esto no va a ser el fin del mundo. De hecho, el chico que ha sido contagiado en Castellón hizo saber que se encuentra bastante bien, que la sensación es parecida a la de una gripe común y que le están tratando con paracetamol. El momento en el que podamos hablar con una persona contagiada, le podamos entrevistar y ver que la persona está bien y que lo que hace es reposar en casa y tomar un pastillazo, como hacemos prácticamente todos cuando tenemos una gripe, pues veremos efectivamente que de lo que se trata es de una gripe. Que, por cierto, en China está remitiendo, hay que contener el virus lo máximo posible para no colapsar el sistema sanitario y luego, por otra parte, analizar los fenómenos paralelos que se producen en torno o como consecuencia de la aparición de este virus. En Canarias, ya están con la mosca detrás de la oreja, están mirando a Italia, porque en Italia, por ejemplo, el turismo cae de un 40% en cuestión de días. En Canarias se tienta la ropa. Hay compañías aéreas como Lufthansa, KLM, que han paralizado las contrataciones. Fujitsu ha anunciado un ere temporal de 300 empleados en Málaga. Y hay muchos productores de muchas cosas que dependen mucho de China. Oiga, el textil, el equipamiento electrónico, automóviles, el sector de los juguetes, el farmacéutico... Si no fabrica China, ellos tampoco fabrican. Y cae su volumen de negocio. Es decir, a todo eso hay que dedicarle tiempo, especialmente a la psicosis del turismo, que de repente hace que, oiga, en momentos tan importantes como la Semana Santa, por ejemplo, haya un 30% de cancelación de visitas. Cuidado con eso. Bueno, y de la mesa de diálogo y negociación con Cataluña de ayer de nuestro amigo Sánchez. Pues mire, en principio, no pasó nada que no supiéramos que iba a pasar. Una superproducción ridícula, llena de pompa y circunstancia. Cursi, insufrible, puesta al servicio de un individuo que hace todo eso solo para mantenerse en el poder. Y que pone encima de la mesa dos elementos, que son la impunidad y la plurinacionalidad. La impunidad, ya lo saben ustedes, va a ser el trabajo del ministro de Justicia. La vergüenza, las piruetas que va a hacer para justificar que se va a cambiar el código penal solamente para liberar a un individuo de la cárcel. Cambiar el código penal español, lo digan como lo digan, lo vendan como lo vendan, le hagan las piruetas que les dé la gana. Para sacar a un tío de la cárcel, que es el que manda, que está en Lleudunés, y se llama Oriol Junqueras. Ayer, lo de ayer, realmente ha servido para dos cosas. Una, para la campaña electoral propia de Torre y compañía, y ya veremos si Puigdemont no la chafa después. Y en el caso de Sánchez, pues para aprobar el techo de gasto decisivo para la aprobación de presupuestos. Es decir, seguramente Esquerra va a poner sus trece escaños al servicio del bloque socialista, más Podemos, más compañía. La mesa era una farsa. La mesa era un teatro que ciertamente no va a ninguna parte por varias cosas. Una de ellas por las limitaciones que impone la Constitución. Es decir, llegará un momento en que de la retórica tendrán que pasar a los hechos. Y cuando no se pueda pasar a los hechos, o antes, cuando les convenga a los otros, reventar la situación, bueno, pues todo eso se va directamente al cesto de lo inservible. Ahora bien, sentarse en igualdad de condiciones, con un presidente regional, por muy catalán que sea, un presidente regional inhabilitado, con un gropito de sediciosos. Ciertamente, eso es una vergüenza. Torra que tiene su foto, que es un argumento, como les digo, de su campaña electoral, aunque no se presente él, y sobre todo tiene el trato de igual a igual que buscaba, que no es Baladí. Los dos tienen, en principio, lo que buscaban. Uno pudo ocupar la sala de prensa de jefes de Estado extranjero, hablar de catalanes y españoles, que nos reencontrábamos en ese lenguaje, como ya les digo, absolutamente insufrible, que maneja el de la agenda del reencuentro y sus portavoces. Y el otro, encarrilar el primer paso de los presupuestos, lo cual eso le daría un par de años de, más o menos, estabilidad. Lo cual no quiere evitar que en el Congreso puedan darse las broncas necesarias. La cosa terminó con un comunicado, oiga, que ni un experto en jeroglíficos del Egipto de los faraones es capaz de traducir, pero que deja unas sensaciones inquietantes. Primero, lo poco que se entiende da vergüenza. Segundo, lo que no se entiende da miedo. Y tercero, lo que se esconde genera peligro. Ayer bronca en el Congreso, claro, con la agenda y con los socios que ha elegido este gobierno, pues es inevitable que el debate sea una bronca permanente. El protagonista de ayer, una vez más, José Luis Ábalos. Miren, Ábalos arrastra la cornada de Delcy Rodríguez allá por donde va. Está muy tocado y serenota. Claro, y la oposición lo sabe y no suelta presa. Ayer estaba tan desesperado, tan acosado por sus mentiras y por el gélido apoyo de su presidente, pues que tuvo que recurrir al último comodín de los socialistas en apuros. Cuando empiezan a hablar de la guerra de Irak y del 11M, amigo mío, es que la cornada ha llegado hasta la femoral. Perdió los papeles, ciertamente, el amigo Ábalos. Pero bueno, tampoco eso es, me parece a mí, demasiada noticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!